Este es mi cuarto de mi casa en Japón. Aquí se cuelgan banderas de muchos países. Cada bandera tiene mensajes de mis amigos de todo el mundo. Son mis compañeros de clase de la escuela internacional, a donde fui en los Estados Unidos por dos años. En este video voy a hablar un poco sobre la parte más importante de mi vida. Quevedo raza, soy su compa Shinpei y muy bienvenidos a mi canal. En este video les quiero presentar un poquito de mi escuela internacional que fui por dos años cuando tenía 17 años. Es una escuela bastante chingona y su programa es muy, muy interesante. Así que yo quiero contestarles sobre mi escuela y también el día que trabajé como entrevistador para el proceso de selección de esta escuela. La escuela se llama Los Corregios del Mundo Unido o UWC. En inglés se llama United World College. Es un movimiento educativo internacional con la misión de hacer la educación para una fuerza, para unir personas, naciones y culturales en Puro de la Paz en un futuro sostenible. Cuando estudié allá, teníamos 200 estudiantes de más que 80 países. La idea es que si los estudiantes de todo el mundo, con diferentes religiones, idiomas, opiniones políticas, antecedentes económicos y étnicos, vivan y estudian juntos, podríamos describir cómo crear un mundo pacífico. La experiencia de UWC es tan única que es imposible expresar en palabras. Fueron los momentos más significativos de mi vida, no solo porque me divertí mucho, sino que aprendí mucho. En serio, no estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora si no fuera por UWC. Y por supuesto, tuvimos un chingo de problemas para comunicarme, porque por ejemplo, yo no hablaba ni una palabra de inglés, que era el idioma común de UWC. Y todos teníamos culturales diferentes. Pero lo que me encanta de esta escuela es que, aunque tengamos opiniones políticas diferentes, o reconocimiento de historia, todavía podemos discutir muchos temas y respetarnos mutualmente, porque todos vamos allá para hacer este mundo un lugar mejor. Algunos estudiantes aún vienen de los lugares que tienen conflictos. Por ejemplo, teníamos estudiantes de Israel y Palestina, y Pakistán, y India, y Irak, y Irán, etc. Pero nos caemos muy bien, porque el gobierno, gente y la cultura son cuestión totalmente distinta. Tenemos muchas actividades y eventos culturales. Después de siete años, todavía no hay ni un día que no pienso en mis días allá. Hoy esta escuela ya tiene campus en 17 países en el mundo, como Estados Unidos, Inglaterra, Japón, China, Italia, India, Costa Rica, etc. Y quizás se están preguntando, El compa Shinpei, ¿pero cuánto cuesta para ir a esta escuela? Tiene que pagar tanto dinero, ¿verdad? Pues yo no pagué nada para entrar a esta escuela. Depende de cuál país vienes, pero la mayoría de nosotros teníamos beca. Eso incluye dormitorios, comida y vuelo. Es que ya esta escuela es bastante conocida, y ya tenemos muchos alumnos que se graduaron, y nos da mucho dinero todavía. Quizás también están preguntando, ¿cómo se aplica a esta escuela? Si apliques, ¿todo el mundo puede ir? Pues no todo el mundo puede ir. Es que cada país tiene un comité nacional de UWC, por lo tanto, hay que aplicar a través del comité nacional en su país. El proceso de selección de estudiantes cambia depende del país. En algunos países es fácil pasar, pero en algunos países es muy difícil pasar. Al final, el comité nacional decide a qué país enviar a cada estudiante. Tú no tienes derecho a elegir el país. El comité nacional de Japón al final decidieron enviarme a los Estados Unidos. Yo me enteré de esta escuela cuando leí un libro escrito por un graduado japonés. Yo sé que la mayoría de los espectadores de este canal son de Estados Unidos, México y Colombia, y todos tienen comités nacionales. Y ya saben más o menos qué es UWC, Y ahorita les voy a contestar el día que trabajé como un entrevistador para el proceso de selección en UWC en China. Cuando estaba en China, recibí un email que dice ¿Necesitan ayudantes para el proceso de selección en UWC en China? Y por eso me apunté. Y aquí tengo una historia muy chida. Cuando estudié en UWC, tenía un compañero de cuarto de España. Y cuando estaba en China, él también iba a una escuela que estaba justo al lado de mi universidad. Y terminamos viviendo en la misma calle en China. O sea, un japonés y un español, que eran compañeros de cuarto en Estados Unidos, terminaron viviendo en la misma calle en un país tan grande, con tanta población, por 100% accidente. De verdad, el mundo es un pañuelo, como dicen. Ese chaval se llama Lucas. Lucas y yo nos vimos en tres veces después de la graduación. En China, a menudo salíamos y cenábamos juntos también. Y pues fuimos juntos por este trabajo. ¡Gracias! 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 No puedo mostrarles el proceso de la selección, pero les voy a mostrar un poco de UWC en China. Ni siquiera tuve mucho tiempo para caminar por el campus porque estaba muy ocupado. Este es parte del campus. Está muy lindo. Y hay lago y edificios nuevos. Y estudiantes son de todo el mundo. Los aeros no. Entonces, piensas de Jezab como un drone ahora. Por el record, estoy muy mal. ¡Fino, buenísimo! ¡Salud! Y de hecho, el día de trabajo era un cumpleaños de Lucas, así que es una sorpresa. Es mi compañero. ¡Gracias! ¿Por qué os cumpleaños? Le doy un recado. No, es que... Abrelo, abrelo. Abrelo. Pero... Ah, ahorca. Tienes que decirles la verdad... ...de todos los otros señores. Que tú, en realidad, hablas en español. De España. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres un perro. ¡Ah! Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, muchos. ¡Suscríbete! Ya este, he vuelto, este vuelto de todas las actividades de hoy y estoy bien abrigo porque, despues de cena, ah, reuni con los alumnos de UWC y, sí, tomemos mucho. y aquí están, aquí está la habitación de mi hotel, está muy bueno. Además UWC constantemente nos ofrece oportunidades increíbles. Tuve la oportunidad de organizar campamentos de verano en China y Hong Kong o viajar por California con mis compañeros gracias a UWC. Muchas gracias por escuchar mi historia. Si tienes amigos o familiares que están todavía en la escuela secundaria, y están interesados en este increíble programa, díganles. Pues hasta pronto, saludos de raza, que tengan un lindo día.